Hola amigos, en este video vamos a hacer esta dona o scrunchie tamaño extra grande. A mi me encantó como se ve puesta en el cabello y espero a ti también te guste. Lo primero que vamos a ocupar es la tela. Yo la hice de esta tela que se llama organza y es muy fácil de conseguir en cualquier tienda de telas. Vamos a cortar un rectángulo que mida 24 x 70 cm. Después doblamos por la mitad y vamos a poner alfileres para que no se mueva la tela. Y ahora vamos a coser de este punto hacia el otro punto, dejando las orillas sin coser, aproximadamente 6 cm. Lo llevamos a la máquina de coser y vamos a coser a medio centímetro. Así nos va a quedar nuestra primera costura. Ahora volteamos la tela y vamos a poner alfileres sobre la costura que ya hicimos. Y vamos a coser sobre esa costura. Vamos a coser de este punto hacia el otro punto, dejando igual los extremos sin coser. Pero ahora la costura será de un centímetro. Estamos cosiendo de esta forma para que nuestra primera costura quede encerrada y la tela quede con un mejor acabado. Ya que lo cosimos, volteamos nuevamente la tela. Este ya sería el derecho de la tela. Y así nos va a quedar la costura. Esta costura se llama costura francesa y se utiliza mucho en telas transparentes. Esta sería la parte que iría por dentro. Ahora juntamos los extremos de la tela. Yo lo voy a asegurar con alfileres. Y vamos a coser. Y vamos a coser a un centímetro por toda la orilla. Ya que lo cosimos, esta orilla la puedes sobrehilar. O si no tienes sobrehilar, le puedes hacer un zigzag. O si quieres, también le puedes pasar un encendedor para sellar las orillas. Con mucho cuidado para que no se te vaya a quemar la tela. Por esta abertura pasaremos el elástico. Las orillas de esta abertura también las podemos sellar con el encendedor para que no se deshilache la tela. Ahora vamos a sacar la medida del elástico. Yo lo hago poniendo el elástico de esta forma en la muñeca. Con la ayuda de un segurito vamos a pasar el elástico por dentro de la tela. Con un alfiler aseguramos el elástico en la tela para que en las vueltas no se vaya a perder. Ya que salió el elástico por el otro lado, hacemos un nudo bien apretado para que no se suelte. Y cortamos las orillas del elástico que quedaron de más. Ahora ya vamos a cerrar la abertura que nos quedó. Vamos a doblar la tela un centímetro hacia adentro y las vamos a juntar. Yo le puse alfileres para que no se mueva la tela. Y vamos a coser solamente en el espacio que quedó abierto. Le pasamos una costura lo más pegado que se pueda a la orilla. Y así queda lista. Espero que la hagas y si la haces me la puedes compartir en mis redes sociales que te las voy a dejar en la cajita de descripción. También no olviden suscribirse al canal.